Hola, soy Gabriela y les invitamos a conocer Progress English, una nueva y diferente manera de aprender inglés. ¡Animate! Y en Infiltrada siempre buscamos crecer, aprender cosas nuevas y refrescar, porque hoy estamos en Progress English. Vamos a refrescar nuestro inglés. ¿Cómo andás, Gabriela? Hola, José. Bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto de recibirnos acá. No, por favor, vamos a conocer la propuesta que es muy original, algo totalmente novedoso, lo del Progress English. Exactamente. Queremos invitar a la gente a estudiar inglés de una manera distinta. De una manera muy desestructurada, de una manera muy relajada, en la cual realmente van a aprovechar al máximo de la experiencia, del aprendizaje de un idioma que es fantástico. Sí, ¿no? El inglés es maravilloso, pero siempre está bueno esto de innovar con la forma de aprendizaje, ¿no? Ir un poquito más allá. Exacto. Nosotros proponemos por ahí un aprendizaje distinto en cuanto a la técnica y a las estrategias que utilizamos para aprender. La idea es que vengan y puedan usar el inglés principalmente en forma comunicativa. Todas las clases apuntan a la comunicación al 100, si bien inglés es bastante estructurado, pero nosotros proponemos juegos, proponemos situaciones muy parecidas a la vida real, videos, música, mucha interacción y sobre todo que cada uno pueda aprovechar al máximo y se pueda ir realmente con algo nuevo aprendido cada día y cada clase. Está bueno. Se pone en juego. También me decías lo que es la programación neurolingüística. Programación neurolingüística, inteligencias múltiples, inteligencia emocional. Es decir, cada persona que se acerca a Progress English es única y eso lo hacemos ver también a través del trabajo en conjunto y del trabajo a través de los profes y de las actividades que siempre vamos por más. Gabi, ¿y hay clases para todas las edades? Exacto. Todas las edades a partir de los 4 años hasta la edad que se animen, a todos los que se animen. Lo importante que queremos contarles es que tenemos grupos organizados por edades y por niveles. Por edades y por niveles. Exactamente. O sea, hay que haber gente de tu misma edad y que sabe lo mismo que vos. También tenemos en cuenta las distintas temáticas, porque tenemos diferentes cursos para todos los gustos. Está bueno. Bueno, este es el momento en el que vos estás tomando nota. Decís, bueno, yo, por ejemplo, soy arquitecto. Quiero estudiar inglés. ¿Puedo? Exactamente. Tenemos cursos orientados a profesionales. En el cual vas a aprender inglés orientado a tu temática o a lo que vos necesitas en el ámbito laboral o en el ámbito profesional. Está excelente eso. Excelente. ¿Qué pasa con los exámenes internacionales, por ejemplo? Ya arrancamos el año pasado con alumnos que han aprobado exámenes internacionales. Este año tenemos un grupo grande también de chicos y chicas que se están preparando para rendir. También para todas las edades, porque por ahí no hay que ser muy adolescente o muy joven para rendirlo. Tenés un buen nivel, querés arrancar, nos preparamos en un aprendizaje muy personalizado con las últimas tecnologías, las últimas estrategias, para que, por supuesto, lo puedas aprobar. Está buenísimo, Gabi. Sí, sí, sí. Bueno, y además hay que destacar el tema de los horarios, porque tenemos a la mañana y a la tarde. Claro, porque por ahí decís, bueno, mis hijos van a la escuela a la tarde. Tenemos horarios de mañana, también en el caso de algunos adultos que tienen un tiempo libre, o sea que te podés organizar durante la mañana y desde la siesta hasta los horarios de la noche. Está perfecto. Exacto. Y atención esto, que si te estás por ir de viaje, te compraste el pasaje y decís, ¿cómo me manejo en el exterior? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esta es la solución, ¿no? Bien, no es necesario tener un nivel muy avanzado para hacer inglés para viajes. Tenemos inglés para viajes para todos los niveles. Está bueno. Es decir, una clase muy dinámica, muy parecida a lo que son las situaciones reales, específicamente para viajes. No me quiero olvidar de las clases de conversación. Esa es la mejor propuesta que tenemos. Vamos a conversar un poco. Sí, vamos a conversar. Por ahí decís, ui, estudié inglés hace un montón, no me acuerdo, pero no quiero volver al libro, no quiero volver a la estructura, a la tarea. Porque, bueno, venimos a las clases de conversación, son clases con grupos muy reducidos, por eso vas a aprovechar al máximo, te vas a poder comunicar sí o sí, repasando, pero sobre todo comunicándote desde la primera vez que venís. Muy descontracturado. Totalmente descontracturado. Es un lugar, la verdad, hermoso para pasarla bien y de paso aprender inglés. Exactamente. Hay que animarse, hay que animarse a lo nuevo, a cambiar un poco. Hay que tomar la decisión. Exactamente. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos. Los esperamos.